Como era de esperar, toca el turno de ver los mejores monitores para la consola de Xbox Series X, así como todas sus especificaciones técnicas. Así que ya saben que después de la intro, comenzamos con todos los detalles. En el video anterior mencionábamos si valía la pena un monitor 2K o 4K para la consola de Xbox Series X. Si no lo has visto, te lo recomiendo ya que son opiniones personales en que si vale la pena adquirir un monitor de alguna de estas dos calidades. Ahora toca el turno de ver los mejores monitores en base a recomendaciones y en base a la calidad y a las prestaciones para sacarle el máximo provecho a la consola. No puse monitores posiblemente de muy alta gama debido a que va a haber tecnologías o van a haber especificaciones que no se van a aprovechar. Y es como si estuviéramos malgastando nuestro dinero por cuestiones o por tecnologías que no vamos a utilizar. Entonces voy a recomendar 4 monitores 2K y 2 monitores 4K, que si recordamos los monitores 2K vamos a aprovechar lo mejor de dos mundos en base a las especificaciones que encontré. Para comenzar tenemos al monitor de la marca AOC CQ27G2. Este monitor, el cual ya le hemos hecho un revisado, el cual les voy a estar dejando el enlace en la descripción o en la parte de arriba del video. Es un monitor de 27 pulgadas panel VA de resolución 2K. Entre sus características principales, como les decíamos, cuenta con un panel VA, tiene una profundidad de color de 8 bits y tiene el número máximo de colores en pantalla de 24 bits. Cabe recordar que este monitor es curvo de 1500R, tiene una retroiluminación de WLED y aparte de eso podemos contar hasta con 144 Hz a través de los dos puertos HDMI 2.0 que contiene, el cual vamos a aprovechar hasta 120 cuadros por segundo en Xbox Series X. No cuenta con altavoces, pero tiene una salida de jack 3.5 para conectar a ya sea un sistema de sonido o algunos audífonos. Entre algunas de las funciones o características también que destacan de este monitor es que tiene la opción de Frinsic Premium para la sincronización de imágenes. También cuenta con Flicker Free, modo HDR, modo juego, tiene la función de reducción de color azul y Motion Blue Reduction. Este monitor lo podemos catalogar como el mejor en calidad precio debido a que este tiene un costo de hasta el momento de $5,012 pesos mexicanos. Voy a estar haciendo la conversión a dólares, pero sin duda es un monitor muy económico con muy buenas prestaciones. Que en lo particular, como les he dicho, este monitor yo lo utilizo para la edición y para jugar en Xbox Series X. El cual, haciéndole una buena configuración de colores, vamos a obtener la mejor experiencia posible. También fijándonos en la aplicación de equipa en Amazon, lo hemos podido encontrar en precios de hasta de $4,937 pesos. Igual la diferencia no es tanta, pero es para que se den una idea en base a cuánto es su costo promedio. Continuando tenemos el monitor Ultra Gear del modelo 27GN800-B. Este monitor de 27 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440. Este cuenta con un panel IPS que yo considero que es de los mejores. Tiene una profundidad de color de 10 bits y el máximo de colores en pantalla es de 30 bits. Cuenta con tecnologías como DHDR10 para la corrección de imágenes y también nos dice que puede ofrecernos hasta 144 Hz. Que en consolas vamos a aprovechar hasta los 120 Hz. Gracias a que tiene dos puertos HDMI 2.0 y tiene una salida de audio jack de 3.5. Entre sus características principales, tiene la opción de sincronización adaptativa. Tiene AMD Frinsic Premium. Tiene estabilizador de colores profundos. Tiene un calibrador de color. Tiene la tecnología de Cross Air. También cuenta con Dynamic Action Sync, Flicker Free, Modo Juego, Efecto HDR, Reducción de Colores Azules, Motion Blue Reduction. Tecnologías como NVIDIA GenSync y algunas opciones de ahorro de energía. Este es un excelente monitor en base a su calidad-precio y sabemos que LG siempre se ha caracterizado por hacer monitores y pantallas de muy buena calidad. Al momento de estar grabando este video, tiene un costo de $7,113 pesos mexicanos. En los cuales analizamos en la aplicación Kipa para Amazon. Hemos podido encontrar este monitor hasta en $5,687 pesos. Entonces, si quieres hacer un ahorro de poco más de $1,000 pesos, aconsejo que esperes un poco más hasta que lo puedas conseguir en un precio muy similar. Un excelente monitor de la marca LG. Continuando con los monitores, tenemos al monitor Asus TUF Gaming del modelo VG27AQ de 27 pulgadas. Dice que su tipo de panel es IPS. Tienen una retroiluminación tipo LED. Tiene una resolución 2K que es de 2560 x 1440. Tiene una profundidad de color de 8 bits. Tiene un número máximo de colores en pantalla de 24 bits. Tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y en el cual nos dice que nos puede ofrecer hasta 165 Hz. Que nada más, eso los podemos aprovechar mediante el puerto DisplayPort 1.2. Pero en HDMI 2.0 podemos aprovecharlo hasta 144 Hz. Y en consolas hasta 120 Hz. Cuenta con dos puertos HDMI, un DisplayPort y una salida de audio de 3.5 milímetros. Aparte de eso, cuenta con dos altavoces de 2 watts. Y algunas de sus características o tecnologías que cuenta. Este monitor es de que tiene tecnologías de sincronización adaptativa. Tiene lo que es el ELMB, que es el Extreme Low Motion Blur. Para evitar el tipo de efectos borrosos sobre las imágenes. Tiene Flickr Frink. Tiene tecnologías para modo juego. Cuenta también con tecnologías de NVIDIA GIN-SYNC, Shout-on Bose y Tracer Free. Este monitor, al momento de estar grabando este video, tiene un costo de $17,323 pesos mexicanos. Que si analizamos los valores o los precios históricos en base a la aplicación Kipa en Amazon. Lo hemos podido encontrar en su menor precio en los últimos 3 meses. En un costo de $6,609 pesos. Igual el precio promedio ronda entre los $7,400 y $7,200. Entonces al momento de estar grabando esta opción, no lo considero un precio tan alto. Igual si quieres seguir esperando para poder encontrar este monitor a un precio muchísimo menor. Recomiendo utilizar la extensión Kipa para hacer el rastreo de los precios. Un excelente monitor, muy a la par del anterior del LG. Y por último, yéndonos un poquito ya más al top de media, alta o alta. Tenemos el monitor Samsung Odyssey G5. Este monitor de 32 pulgadas. Es un monitor curvo de 1000R. Tiene un tipo de panel UVA y tiene una resolución 2K. Tiene una profundidad de color de 8 bits. Y tiene un número máximo de colores en pantalla de 24 bits. Cuenta con la corrección de imágenes a través de HDR10. Y nos puede ofrecer valores o frecuencias de actualización de hasta 144 Hz. Que vamos a aprovechar 120 Hz en consolas. También cuenta con dos altavoces de 5 watts. Cuenta con un puerto HDMI 2.0. Un DisplayPort 2.1.2. Y una salida de audio jack de 3.5. Las tecnologías que caracteriza a este monitor. Tiene sincronización de imágenes a través de AMD Free and Zik Premium. Tiene un ecualizador de colores profundos. Flicker Free. Modo juego. Algunos modos de ahorro de energía. Tiene la reducción de luz azul. Tiene un modo de baja latencia para los juegos. Que recordemos que este monitor tiene un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Al igual que los anteriores. También tiene algunas opciones o algunas tecnologías de optimización de pantalla. Este monitor Samsung G5 al momento de estar grabando este video. Tiene un costo de 9 mil 833 pesos. Por el momento analizando a través de la aplicación Kipa. Lo hemos podido encontrar hasta por 6 mil 19 pesos. Más tarifas de importación. Por último pero no menos importante. Les voy a mostrar o les voy a recomendar dos monitores. Que a mi en lo particular se me hacen excelentes. En base a lo que ofrece. Para todas aquellas personas que quieran disfrutar de las campañas. En una muy buena resolución. Sin importar o sin ver tan necesario la tasa de actualizaciones altas. Para la gente que solamente le dedique más tiempo a las campañas. Y quieran tener la mejor experiencia visual. En primer lugar les voy a recomendar este monitor Philips. Del modelo 278E 1A. Es un monitor de 27 pulgadas. Con un sistema de retroiluminación tipo LED. Tiene una densidad de píxeles por pulgada. De 160 píxeles por pulgada. Tiene un tiempo de respuesta de 4 segundos. Como les digo este monitor no está hecho para el gaming o para el modo competitivo. La característica principal de este monitor. Es de que tiene una resolución de 4K. Que es de 3840 x 2160. Y que la máxima tasa de actualización o de fotogramas por segundo. Es de 60 Hz o de 60 cuadros por segundo. Lo que sí destaca de este monitor. Es que tiene un tipo de panel IPS. Y tiene una profundidad de color de 10 bits. Que el número máximo de colores en pantalla que es capaz de reproducir es de 30 bits. Cuenta con dos altavoces pequeños de 3 watts. Y cuenta con dos puertos HDMI 2.0. Un display por 1.2. Y una salida de audio de jack de 3.5 milímetros. Cuenta con pocas tecnologías. Pero alguna de ellas es la de flicker free. La de reducción de color azul. Contraste inteligente. Imagen inteligente. Modo de imagen inteligente en juegos. Son pocas características que ofrece debido a que es un monitor no específicamente en el gaming. Pero también puede ofrecernos una muy buena calidad. Al momento de estar grabando este video. Tiene un costo de que su precio ronda alrededor de los 6.864 pesos. Que incluso en un día. Que en un día en específico se pudo conseguir hasta en 5.611 pesos. Pero no se ha vuelto a repetir este valor. Pero posiblemente en algún futuro podamos volver a ver un valor muy similar. Si quieres obtener este monitor. Muy bueno por cierto. Pero antes de que termine este video. Voy a recomendar que para mi yo lo consideraría mi favorito para las campañas. Es el monitor LG del modelo 27TUL500W. Este monitor de 27 pulgadas. Es un monitor con panel IPS. Tiene una profundidad de color de 10 bits. Con un número máximo de colores en pantalla que es capaz de reproducir de 30 bits. Este es un monitor 4K. Que nos ofrece una resolución de 3840 x 2160 px. Tiene una retroiluminación LED. Nos puede ofrecer hasta 60 cuadros por segundo o 60 Hz. No cuenta con altavoces. Pero algunas de las características que lo destacan son las siguientes. Por ejemplo este monitor cuenta con HDR10 para la corrección de colores y de imagen. Tiene el efecto HDR. Tiene la protección antiparpadeo. O lo que es el flicker safe. Cuenta con tecnología de AMD Frinsic para la sincronización de imágenes. Tiene un estabilizador de colores negros. Y entre otras características dice que también tiene un modo juego. Este es un excelente monitor en base a su precio y las opciones y las características que nos ofrece. Debido a que tiene un costo de 6,699 pesos. Lo hemos podido encontrar incluso por precios de 5,446 pesos. Un excelente monitor. Yo cual recomiendo en lo absoluto. Si eres una persona que se dedica exclusivamente. O que disfruta demasiado los juegos en campaña. Sin importar que en otras opciones como lo puede ser en multijugador. Nada más lo puedas correr hasta 60 cuadros por segundo. Estas son mis mejores recomendaciones en base a varios foros de Reddit. Y opiniones personales en cuestión de calidad precio para Xbox Series X. Si en un futuro llegan a salir más monitores con características especiales. Aún un excelente precio. Podemos realizar una segunda parte de estos mismos. Tanto para Xbox Series S. Como para Xbox Series X. Sin más me despido. Espero les den like. Se suscriban. Y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. 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 ¡Gracias!